Este enfrentamiento de Chosen contra Emil Chosen con su respectivo y muy conocido Shulk y Emil con su muy sorpresiva Zelda que últimamente ha estado destrozando ya la podemos cerrar y vamos allá Final Destination es el primer stage y vemos como Emil empieza con eso con un poquito de spacing, un poquito de campeón vamos utilizando unos proyectiles buen esquive, excelente conversión por parte de Chosen a parecer, al parecer le ayuda mucho uy, que buen ring que buen ring perdón, estaba diciendo al parecer le ayuda mucho el peso tan ligero de Zelda para no caer en las conversiones del buster y muy buen reverse nero vemos a Chosen tratando de buen upper, excelente upper open smash, cachado muy buen con el neutral get up ahí excelentemente hecho por Chosen que vemos un poquito de tranquilidad no, dice no Emil la revienta con un dash attack up tilt, no conecta bien down tilt excelente dash attack inteligente conversión inteligente conversión a huevo eso, bien hecho bien, óptimo bien, buen dash attack mer, fer fer Chosen está saliendo hasta el infinito y más allá eso es un back throw con smash y se nos va se nos va con ese smash open la conversión la está buscando no la encuentra decide reiniciar y buscar otra opción bueno, es un shield dash attack downer y excelente buena discusión por parte bueno muy buen uso del disabledage por parte de Chosen conociendo pues que uy que es esto oh dios mío que pasó allí y así Emil toma el primer juego bien en el stage final destination vamos de nuevo para allá vamos a ver qué personajes van a elegir estos hombres se quedan con sus mismos personajes y continúa este enfrentamiento vamos a final destination otra vez comenzamos con speed un trade ahí interesante downfield a la sombra de la sombra no sé downbeat buenero excelente recuperación por parte de Chosen buen read parece upfield a fair dash attack Emil estaba buscando la stop como hace un momento con shield upfield dash attack excelente uso del downbeat hasta que casi se nos va la presión en el edge pero Chosen la rompe con esa cadena de up de mercy up y first lo que pasó cayó justo en un área en donde se nos va que triste no hizo sweet spot y esa pequeña área muy bien movimiento por parte de mil empiezan los towns buena conversión por parte de Chosen esto va bastante bien para Chosen consiguió mucho daño que bonito parry oh y station spike what kill down deal te lanza hacia arriba y uff ok excelente respuesta por parte de Chosen muy bien ejecutado upfield en upfield segundo upfield se ve cancelado con ese salto sin problemas Chosen le dije shield es castigado por esa opción tan demeritada teniendo shield un poquito de spacing el downbeat salió hacia el otro lado excelente dash attack buen backer uy eso estuvo cerca muy muy cerca downer downer de nuevo backer fair fair Emil alcanza a tomar el stage bien buscando más daño Chosen eligió buster upfield uy el forward desmanteló alcanzó a conectar apropiadamente y no tomó el fuego ahí en la zona era suyo forward throw fair eso es peligroso si situaciones tensas por qué por qué Chosen tiene rage y está usando smash pero también lo tiene opi oh qué bonito parropi si se fue qué cae el clarito pensé que no se iba a ir y bueno esto es un 3 de 5 esto es un 3 de 5 adiós y Chosen está buscando otra opción decide jugar de nuevo un fan del destination ahorita no le importan las plataformas prefiere hacer presión desde el suelo vamos a ver y vamos al juego final destination de nuevo qué bonito reverse opting buena conversión por parte de Chosen empezando totalmente agresivo lanza a Emil off stage y busca hacerle presión en el edge buena recuperación por parte de Emil y bien fue neutral excelente dash attack fue parry qué bonito parry Chosen utilizando lo máximo posible de su de su de su de su pacing ese ese shield hizo el que le conectaron una conversión inusual excelente forward throw smash ese di de dioses Dios mío Emil Emil eligió la opción de caer en el stage y así poder tomar el stock de Chosen excelente neutral beat evitando el forward smash que ya venía listo para poder tomar el stock de mi down to a Flair Downer down to a Downer esa conversión hizo que a Chosen solo le quede con esto voy para allá y señores los dejo con su querido amigo Sato ahora a mí me toca jugar así es que cambio que tal chicos bienvenidos una vez más a este torneo ok tenemos aquí tres stocks de diferencia en mi tan todo y terminando este encuentro de un vaquer impresionante que tal sea que tal sea Gracias.